los estados. Le comentaba usted que el día de ayer se dio el debate, ¿no?, entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México. ¿Qué es lo que pasó realmente ayer con el debate? Me comentaban que a Isidro Pastor, pues simplemente no lo quisieron invitar y no lo dejaban entrar. Al candidato del PT, que es Óscar González, bueno, pues que también le habían puesto restricciones. El día de hoy se dio a conocer que le restituyen sus derechos políticos a Isidro Pastor, que es candidato independiente, y que regresa a la contienda por el Estado de México. ¿Qué le parece que...? Vamos a escuchar una crónica con nuestra compañera reportera en el Estado de México, Gabriela Hernández. Ella estuvo allá en el lugar de los hechos, y le vamos a preguntar, ¿no? Gaby, tú tienes la crónica de qué fue lo que sucedió ayer. Cuéntanos desde el principio, ¿no? ¿Cómo fueron llegando? ¿Qué hicieron cada uno de los candidatos? ¿Y cómo estaba el ambiente? Claro que sí, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo cordialmente a la silla de auditorio. Y mira, comentaste que la cita para acudir al primer debate en la ciudad de Toluca fue a partir de las cinco de la tarde. El lugar que fue dispuesto para los tres candidatos fue el Hotel Marriott. Ahí llegaron con sus respectivos equipos para afinar los últimos detalles previo al encuentro. El movimiento empezó justo antes de las dieciocho y cincuenta horas, cuando un grupo aproximado de ochenta personas encapuchadas se postraron frente a las instalaciones del IEM, en donde hacían protesta pacífica. Esto, con lonas en contra de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, para posteriormente guardarlas y después sacaron otras lonas en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez. En este sentido, pedían que ella, pues, declarara que es lo que había pasado con ese desvío de dinero, supuestamente de los salarios de los trabajadores. El 10%, ¿no? El moche que dicen del 10% que le quitaban a todos los trabajadores en cada quincena para darle como aportaciones al partido de Morena, ¿no? El movimiento este de Regeneración Nacional, el de López Obrador. Así es, así es, Eduardo, y bueno, esta era la protesta que querían, que tenían ahí a las afueras del IEM, y bueno, después de esto comentaste también que llegaron militantes del PT apoyando al candidato Oscar González, así como también llegaron del PRD para apoyar a Juan Tepeda. Eso antes de la mirada al contingente que apoyaba en su huelga de hambre al ex candidato independiente Isidro Pastor. Mientras, por una entrada alterna a las instalaciones del IEM, fueron llegando los candidatos justo antes de las 7.30. Y bueno, Eduardo, vimos llegar a los candidatos vestidos de traje, pero sin corbata. Esto, a excepción del candidato Cristal, Alfredo del Mazo, quien llegó con un traje negro y una corbata roja. ¿Qué no iría a su funeral? Parecía, Eduardo. De negro, con corbata roja. Ajá. Pero era el que más formal iba, porque ya es incluso al moderador, pues también iba sin corbata. Yo creo que más que un debate, parecía un encuentro amistoso, Eduardo, porque después de debate, pues no se vio mucho. Bueno, y el encuentro amistoso que con los cuchillitos bien afilados, ¿no? Para ver si se volteaban y les daban por la espalda. Juan Tepeda, obviamente, no tuvo corbata, no tuvo chance de ponerse la corbata. Y Óscar González Yáñez, pues tampoco, ¿no? Pues sí, exactamente, Eduardo. ¿Y qué ahí los maquillaron? ¿Qué hicieron? ¿Les pusieron su poquito de polvito para rejuvenecerlos? ¿Qué pasó, Gaby? Sí, Eduardo, 15 minutos antes de entrar al aire, les dieron su retocadita, porque pues no iban muy bien, que digamos. Pero bueno, no les ayudó mucho, porque pues ya ya son bien conocidos, tanto como su imagen y sus mañas y sus trabajos que han hecho pues en el Estado de México, Eduardo. Y bueno, ya también comentaste, Teresa Castel, la independiente, llegó con un traje blanco y muy propia, sin sorreír mucho. Pues ni modo, yo creo que ya se auguraba ella que no le iba a ir muy bien durante el debate. Bueno, la hora esperada llegó a las ocho de la noche y comenzó el debate entre los seis candidatos. A lo largo de este, de este, de este, de este, tocaron en los temas de seguridad, corrupción y desarrollo social, donde presentaron propuestas similares. Pero, como te comentaba, Eduardo, ¿qué tal parece? Que en lugar de debatir, usaron sus tiempos para lanzarse acusaciones. Josefina se le fue de duro a la maestra Delfina, con un tema polémico, como ya lo mencionaste, el descuento del 10% que le hacían a sus trabajadores durante su administración de la morenista. Después atacaron a Alfredo del Mazo con la propuesta, con la supuesta, perdón, relación con empresarios del grupo OIGA. Y bueno, Alfredo contra Josefina, Juan Tepeda, y bueno, el uso excesivo de espectaculares. La guerra entre los cuatro principales contendientes, porque tanto el petista y la independiente, pues pasaron sin pena ni gloria. Y bueno, Delfina nunca contestó estas acusaciones que le hizo tanto Josefina Vázquez Mota como Alfredo del Mazo, con la nota que nosotros dábamos el día de ayer, Eduardo, del sobrino secuestrador de la profesora Delfina. Y bueno, ante esto, pues, se mostró una Delfina muy nerviosa, tartamudeaba mucho, no iba muy bien preparada, a pesar de que llevaba sus cartulinas y sus imágenes, tenía que estar leyendo, y pues esto se vio que, más que nada, ha sido preparada para su discurso. No tiene voluntad o albedrío propio para poder opinar, Eduardo. Me imagino yo que tiene que esperar a que le digan que tiene que contestar, digo, para que no la vaya a regar, como lo hizo ayer, ya ves que a la hora de hablar del gasolinazo, ella dijo que se había aprobado del gasolinazo y ya después, pues, se desdijo y finalmente aclaró que ella votó en contra del gasolinazo. Entonces, se mostraba una Delfina muy, muy nerviosa. Imagínate si ella llegara a ganar, Eduardo. No, ella no sería la gobernadora, ¿eh? O sea, a lo mejor es la imagen para que puedan decir que en equidad de género ganó ese movimiento de regeneración nacional la gubernatura, pero se la va a tener, me imagino que la intención sería que renuncie y que le ceda la posición a quien decida Andrés Manuel López Obrador. Te voy a comentar que Delfina Gómez tenía compromiso para asistir a una invitación de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión el día viernes. El día de hoy hablaron para avisar que, lamentablemente, nos ofrecían una disculpa, toda vez que no iba a poder acudir la candidata al desayuno para platicar con la Academia Nacional de Periodistas, ya que ante lo que se dio en el debate el día de ayer, tenían que hacer reajustes por un lado y por el otro lado, obviamente necesitan la autorización de Andrés Manuel para poder acudir y presentarse ante la Academia Nacional de Periodistas. De ese tamaño, puedes ver la calidad de candidata que tiene Andrés Manuel ahí, ¿no? Otra Juanita, dirían. Exactamente, Eduardo. Sí, adelante, Gaby. Exactamente, Eduardo, como tú lo acabas de mencionar, pues es otra Juanita, como la que pasó en Instapalata. Y bueno, pues sí muy lamentable la situación de que ella tenga que esperar a que decidan por ella, ¿no? Lo que te comentaba, no tiene un albedrío propio, no tiene decisiones propias. Es muy lamentable que se deje manipular por este tipo de situaciones, ¿no? Todo conlleva a querer el poder. Y pues lamentable esta acción que está tomando Delfina. Y bueno, en este sentido también, saliéndome un poquito del debate, Eduardo, déjame comentarte que el día de hoy en el municipio de Ixtapalucas esperaba la presencia de Andrés Manuel Pérez Obrador, pero pues nunca llegó. Y bueno, ante esto hubo un enfrentamiento entre el grupo antorchista y los militantes de Delfina que se encontraban ahí en la plaza principal de Ixtapalucas. Y bueno, les empezaron a arrojar billetes didácticos, haciendo la simulación de lo que pasó con la candidata de las chopas en Veracruz, Eva. Pues así las cosas de ese tamaño. Y bueno, esperemos que Delfina ponga los pies en la tierra, que no se deje pues ningunear con nadie. Es imposible, Eduardo, porque atrás de Andrés Manuel, después Dale Quiño y después Horacio Duarte, y yo creo que ya hasta el último ya la dejan que levante la manita para que pueda decir pues así las cosas en el Estado de México. Y bueno, ya por último señalarte que ya cuando terminó el debate, regresando a este tema, pues los candidatos, Juan Cepeda ofreció una conferencia de prensa, tanto Alfredo del Mazo y Josefina Vázquez Mota. Y Delfina Gómez Álvarez no quiso ofrecer conferencia de prensa al final de este debate, hasta el día de hoy, pero lo hizo en la Ciudad de México y ante los medios de la Ciudad de México. Un acto que también disgustó mucho a los compañeros del Estado de México. Pues así las cosas, Eduardo. Bien, muchísimas gracias Gaby Hernández desde el Estado de México. Estamos al pendiente de cómo van evolucionando estas campañas políticas. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Hasta mañana. Vámonos con...